Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la miraba al ser, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, y supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de a mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí, y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí, Señor. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, y como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, y supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de a mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, al que huí, lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de a mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, al que huí, y yo lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí, y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado Salvador, y estoy aquí, amado Salvador, y estoy aquí, amado Salvador, Sabes, aún empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz en mi corazón, espérame, la estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita a esta vez. Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar, sin estar en tu presencia, sin saber que se pasa. Espérame, que necesito, tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame. 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 Ven, luce en mi corazón, espérenme, estrella de la mañana, te quiero. Espérenme, doña de mi amor, espérenme, serás mi primera visita, ahí estás. Espérenme, espérenme. Espérenme, quizás por la mañana, amado mío, espérenme, ahí estás. Espérenme. 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 Esa canción Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Que quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres Que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo Y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se cree su Dios fiel Sí Señor Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte Una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza Sobre ti Más fuerte Descansa en mi Confianza Sobre ti Descansa mi confianza Más fuerte Descansa mi confianza Sobre Te 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 Lloro en ti Sí, Señor Dale ese grito más fuerte Porque Él es un Dios fiel Como en un país extraño Me encontré sin ti No entendí el idioma Ni las cosas que vi Y corre a buscar sin ver tu rostro Entre la gente Y aún sin conocerte convencido Estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía la cruz Siento bendito amor Nunca imaginé la vida Cuando vivo en ti Ni la gracia que me diste Cuando a ti volví Más ahora sé que en ti Yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena Tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía la cruz Siento bendito amor ¡Echale, chaparrito! ¡Echale, chaparrito! Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía la cruz Siento bendito amor Y así me refugía la cruz Siento bendito amor Y así me refugía la cruz Siento bendito amor Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Aunque lo dudé Y fueron muchos valles Sin seguridad Los que crucé Fueron muchos días De tanto dudar Pero al fin llegué Y entendé Que para esto lo he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me di Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus tardes Para hoy Me encontré Y nunca imaginé Que dentro de su amor No, no Ni dentro de sus planos Me encontrará yo Y fueron muchas veces Y fueron muchas veces Que la timidez Me lo impidió Y fueron muchos días Y fueron muchos días De tanto dudar Pero al fin llegué Que para esto lo he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me di Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planos para hoy Me encontré Que para esto lo he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me di Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planos para hoy Me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrazame y escóndeme bajo tus alas, Señor. Cúbreme. Cúbreme. Abrazame. Abrazame y escóndeme bajo tus alas, Señor. Señor, no mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí. Cúbreme, abrazame y escóndeme bajo tus alas, Señor. 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 Cuando en las noches te inunda el temor y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor, es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle, Señor. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrazame y escóndeme bajo tus alas, Señor. Cúbreme, abrazame y escóndeme bajo tus alas, Señor. Señor, no me dejes ir, deja que siento de tu gracia. Tu gracia. Necesito tu gracia. Necesito tu gracia. Solo anhelo tu gracia. Y que no me sueltes nunca. Y que no me sueltes nunca. Que siempre me sostenga. Tu gracia. Tu amor. Chau. Necesito tu gracia. Necesito tu gracia. Para vivir. Necesito tu gracia. Para seguir. Yo solo anhelo más, 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 más. Necesito más, más de ti Señor Necesito más, necesito más Necesito más, necesito más Necesito más de ti Señor No mereces Deja que sienta de tu gracia Y da tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor adorar contigo esta noche Dios te bendiga Dios te bendiga Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Una unción Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Me convuelve tú, tú te mura y tú me persigues Con pasión, vices que tú y yo soy Tú conoces cómo sé lo que hay en mi corazón No te causa con un sol de amistad Con nuestro amistad Y despertar con tu amor Hasta el final Muy cerca estás Muy cerca estás Más de lo que quieres Cuidas a mí Cuidas a mí Yo sé que me amas Me siempre es tu amor Cada día son tu amor A tu lado quiero estar Pasos y sentas Me acuerdo Tu donar El sufrimiento y trazo A vivir en común Siendo rey de la corazón No te haces A vivir en común Tú cerca estás Tú cerca estás Tú cerca estás Más de lo que pienso Cerca estás Cuidas a mí Cuidas a mí Cuidas a mí A ver si se acuerdan Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irme No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en algún momento te perdona Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo ha sufrido y el sacretado Llevé todas sus patas sobre mi costado Para darte la vida tan incomodada Me surga entre ellas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha sellado tu mente Y dices que me amas No quiero por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no dejes de hablarme conmigo ¿Qué pasas todo el tiempo hablando cosas malas? Si la televisión las modas con la paz Has perdido la santidad que me brilla Sabes más de lo que más que de mi cara Que en el hielo es usarte Que muestres mi gloria Y en la traducción querremos de tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño al reto y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando el hielo Te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechaos tus maletas Te vas a junto no importa que es usted No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Y entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Te regresa a mí, a mí 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 No, 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 no Dale fuerte ese aplauso Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago lado las armas en las que confío Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte te doy el control Ven hasta la cruz a rendirme Si quieres coincidirme Vengo a caer a tus pies Y decirte por siempre eres tu mi Señor Hoy te entrego las riendas De mi profesor Me pensé de esperar Y tu amor es vital Me di cuenta que bien Si gano esta lucha contra la pena Hasta aquí me alcanzó Mi oxidada razón He borrado la raya Que me separa Que me separa De tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres voy a recibirme Vengo a caer a tus pies Vengo a caer a tus pies Y decirte por siempre eres tu mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres voy a recibirme Vengo a caer a tus pies Si así te por siempre es tu mi Señor Te entrego las riendas De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hacen dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo susarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu culpa Que cambies el mundo Cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Más hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mi Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mi Regresa a mi A mi A mi Regresa a mi Regresa a mi A mi Regresa a mi Regresa a mí, a mí 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 Vino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Vuelve a resplandecer, tu imagen quiero en mí. Y haz una obra que jamás el tiempo borrará y en tu gran resplandor. Y a nuestro camino, por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Y a nuestro camino, alumna nuestros pasos. Queremos siempre estar cerca de ti. Vuelve a resplandecer en mí. Y que tu gloria y tu verdad, vuelva en mi vida a rejejar. Vuelve a resplandecer en mí. Y a nuestro camino, por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Vuelve a resplandecer en mi vida a rejejar. Vuelve a resplandecer en mí. Again, todo el camino, unakah o vasero con las personas que� apple es tu haceres? Ay. Como dij Native. Vuelve a resplandecer en mí. Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Yo no confío con la mente Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Pues en poco tiempo podrás decir, hoy estoy viviendo esas promesas que Dios me dio hace tanto tiempo. Así es que espera con paciencia porque Él va a llegar y va a cumplir. Que te escuché, una linda promesa me hizo creer, que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo en la espera, oh, en la espera para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Ahí han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándote que no habías olvidado. Dice que faltar solo un poco para verte llegar. No puedo. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada no tenía fe. Dígalo. Más ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día que estoy viviendo, caminando en el destino que creaste. En manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste. Hoy tengo fuerzas. Hoy tengo fuerzas. De tu mano no hay tormenta que me expande. Ya no hay más dudas. Ya no hay más dudas. Se fue el temor. Tengo paz. Aquí estás. Porque eres fiel. Porque eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Tú. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Amén. Para escucharte hablar, no quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Fluye en mí, como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, saciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. Tu amor es melodía que en la quietud me arrulla. En medio del silencio me dices que me amas y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz. Fluye en mí, como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, saciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. Fluye en mí, Señor. Fluye en mí, otra vez, Señor. Fluye en mí, otra vez, Señor. Como río en primavera, como aquella destinera, cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, tráceame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi gran amor. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu siluete en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No me puedo imaginar, sin tu mirada y tu sonrisa. Mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar. Contigo me siento que puedo imaginar. Contigo me siento que puedo imaginar. Y protegeré tus corazones. Y protegeré tus corazones. No me puedo imaginar, sin tu siluete en mi memoria. Que has vuelto parte de mi historia. Contigo me siento que puedo imaginar. 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 ¡Gracias! Cada día mi cruz, cada paso que tú deseo daré Después de esto ya dártelo todo y así permaneceré Mis ojos solo en ti fijaré y en verdad mi corazón guardaré No dejes de un momento de guiarme, solo en ti confiaré Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertar El camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú deseo daré No dejes de un momento de guiarme, solo en ti confiaré Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertar El camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertar Y el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú deseo daré Yo creo que eso es todo por esta noche Pero, no sé, he sentido desde hace rato cantar una canción que no estaba en el programa Porque me habían dicho que tenía 40 minutos, eso me dijo mi equipo Y después aquí me dicen los líderes, pues tienes una hora Y yo, ok, solo me preparé para 40 Pero he sentido cantar una canción hace unos minutos Y si quieres se sienta o como quiera Ni tontos ni perezosos, claro que nos sentamos Pero si se la saben, me acompañan, ¿sí? No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar? Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Sí, lo sé A veces hay que ser golpeando Para poder crecer Y alcanzar Y alcanzar un poco más De madurez Porque No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque El dolor en esos tiempos Puede ser Tan cruel Pero Dios no te dejará Permanecer Allá Más tiempo del que tú Tú no puedas soportar No No Quieres pasar Dificultad Pero a veces servirá Para despertar El don que dentro hay Y Salir del lado Como dirán Que te aferras En el lugar Y a la meta Con firmeza Avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeando Para poder crecer Y alcanzar Y alcanzar Un poco más De madurez Porque No habría forma De saber Manejar lo que vendrá Y El dolor En esos tiempos Puede ser Tan duro Y tan duro Pero Dios no nos dejará Permanecer Allá Más tiempo del que tú Que si も So jerk ¡Gracias! Yo creo que esa canción, no sé para quién era, pero era para alguien. ¿Me llevan a esta silla de acá, por favor? Nadie me conoce como tus maestras Ni mis pensamientos te puedo ocultar Y en lo más profundo de mi corazón Hay un gran anhelo a llenar pasión Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Mis deseos de poderte contemplar Quiero contigo practicar Quiero perderme en tu mirada Y olvidarme de quien soy Y perderme mal en ti, Señor Este día especial Es lo único que quiero Es lo único que adejo Y perderme en tu mirada writing que es lo que sueñas tú que mueve tu interior que te llevo a la cruz como es tu corazón porque dejas del cielo cual es tu pasión quiero entender y conocer tu corazón y al conocer tu corazón mi mundo se hace pequeño se desbaratan mis sueños y al descubrir tu gran amor cobra sentido mi vida todo problema se olvida mirar con tu mirar es el deseo en mí sentir tu corazón dentro de mi latir vivir por tus anhelos y por tu sentir es como quiero cada día yo vivir y al conocer tu corazón mi mundo se hace pequeño mi mundo se hace pequeño se desbaratan mis sueños y al descubrir tu gran amor cobra sentido mi vida todo problema se olvida y al descubrir tu gran amor cobra sentido mi vida todo problema se olvida que es lo que sueñas tú que mueve tu interior es lo que sea en la calle Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia más. Donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sin ser, allí mi apariencia de piedad se da, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta, para estar de pie, y no podría ir a la cara si no fuera, porque estoy, revestido en la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tan cual soy, se enteraría que es Jesús, lo que han visto reflejado en mí tan solo, fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de todo. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría ir a la cara si no fuera, porque estoy, revestido en la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tan cual soy, se enteraría que es Jesús, lo que han visto reflejado en mí tan solo, fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de todo. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Es difícil entender cómo viviste tú por mí, siendo yo como soy. Tú te diste por mí, es difícil entender cómo moriste tú por mí. Presionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Más allá de todo te entregas. Y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregas. Precioso cordero al majestad inigualdable. Recibe adoración. Recibe adoración. Recibe adoración. Cómo viviste tú por mí. Cómo viviste tú por mí. Siendo yo como soy. Tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí Presionado y rechazado, defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo te entregas Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregas Precioso Cordero, majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Más allá de todo te entregas Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregas Precioso Cordero, majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Por tanto tiempo había buscado sin encontrar Este momento Este lugar de intimidad Donde el ruido se apagó Y solo estás tú Aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Respirando el aire De tu gran amor Y aquí yo quiero estar Déjame descansar En tu pecho amante Mi Señor Jesús Jesús Ya no brotaba Dentro de mí Dentro de mí Ese manantial Que me llenaba De tu frescura Y de tu paz Yo de nuevo puedo creer que aquí estás tú Y aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Respirando el aire De tu gran amor Y aquí yo quiero estar Y aquí yo quiero estar Déjame descansar En tu pecho amante Mi Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Quiero tocar Quiero tocar Tu corazón Y contemplar Tu santidad Tu santidad Tu paz Poder descansar Poder descansar En tu presencia En tu presencia Y ahí habitar Y sobre tus alas El cielo tocar Yo quiero en tus brazos Poder descansar Por la eternidad Solo contigo Sé que no está mi lugar Sé que no está mi lugar Me sostendrás Me cuidarás Me cuidarás Si un deseado Y tu amor Tus alas Y tu amor Me sostendrás Y tú sentirán Conmigo siempre Me cuidarás Me cuidarás Me cuidarás Tus pasos Tus pasos Seguir Y tus palabras A me distinguir Y quiero siempre Ser tu amor Te quiero agradar Hoy solo contigo Me acercas Me acercas A mi lugar Me sostendrás Me cuidarás Me cuidarás Me cuidarás Me cuidarás Es tu amor Porque me da la tormenta Tu palabra Y tu presencia Que me alimentar Si un deseado Y tus amuse Y tu amor Y tu amor Y en tus alas Me sostendrás Y tu presencia Y tu corazón Y tu presencia Y en tus alas Y tu amor Y en tus alas Y tu presencia Y en tus alas ¡Suscríbete al canal! 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 At the very start! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!